Chicos, el viento está súper potente Súper impertinente, por cierto Mirad Mirad la columna Y cada vez está más cerca He visto ya dos techos desplomados Y el viento que no aplaca Que no aplaca, que va más Esas nubes son enormes Está llena de un fuerte viento enorme Vamos, madre mía Hace ya tiempo que no cazó una tan gorda Por cierto, esta mañana Entre a las 9 y a las 10 En el paseo marítimo de Antonio Banderas Se ha generado un tornado Mira, 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 mira Otro techo Otro, otro Otro, otro 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 menos Mirad el viento, chavales O sea, madre mía Madre mía Si en junio ya tuvo granizo Esto es peor Porque peor es lluvia y viento Que eso Mira la antena, tío Que va a salir volando A su paso Mira, mira, mira Mira, mira Allá se ha levantado otra vez la lona No, ya vuelve a rugir Ya vuelve a rugir Qué viento más fuerte ¿Qué? Dios mío Dios mío, chaval Se ha inundado Dios mío, el viento La madre La madre naturaleza La que ha liado Madre mía Se están creando hasta ahora Guau No, no, no No ve el viento No ve el viento Madre mía Dios mío Mi alma Ove lo que se está Destrozando Madre mía O sea Y para esto Se ha tirado Siete horas Porque madre mía Dios de mi alma Dios de mi alma Esto no lo veo yo Desde Filomena Esto es la precipitación Histórica Que han pasado por Madrid Y hasta hace nada Sí que se está inundando Todo rapidito No veas, chaval Y esto se va a tirar Así cuatro horas La calle va a acabar Fatal Y llevarán mañana Los destrozos Porque el viento Continúa El viento Continúa Como mucha Bravuconacia ¿Qué ha pasado ahí? Han perimetrado Ahí tiene que haber Que hay un árbol Ahí tiene que haber Que hay un árbol Y no nos haría Eso perimetrado Colega La calle Ha liado el viento No veas, chaval Hostias Hostias Aquí ha caído Una rama gorda Todo lleno De escombros Mira los coches Los coches que suerte han tenido De que no lo atravesaron Madre mía Esta rama Esta rama está a punto de caer Eso no doy yo Que lo haga la próxima rama Hasta que está aquí Cubriendo el semáforo Y a mí misma se cae Porque eso no le queda mucho Madre mía Esto Esto se ha caído Esto se ha caído Suscríbete Para ver más vídeos Como este Le Le Gracias.